Hola, buenas noches. Hoy asistimos al nacimiento de un canal nuevo de Movistar. ¿Cómo se siente que existe un nuevo canal en España con la crisis que hay y nuevas propuestas? Sí, como que suena bien en general y con expectativas. Ojalá que sea un espacio donde podamos ver ficciones diferentes, donde haya diferentes formatos, donde a lo mejor no estemos todos tan preocupados por las audiencias y las narrativas puedan ser más libres. ¿Qué quieres que aporte Cero a la televisión nacional? ¿Qué te gusta? ¿Qué falta de la televisión española para ser más compleja? Lo que he dicho antes, me parece que falta diversidad, que falta espacio para autores, para diferentes formatos, para creadores. Entonces, no hacer siempre productos mayoristas, ¿no? O para la gran mayoría. A veces no hace falta y ojalá se puedan mantener. Sí, además hay 20 proyectos en Movistar, está funcionando 20 series. Realmente hay una propuesta de ficción, bueno, pues sorprendente. Y, bueno, ¿qué piensas que hay que aportar a la ficción española? Porque es verdad que el HBO está ahí, los televisión por cable. Bueno, ojalá que sea esto, ¿verdad? Bueno, ojalá que sea esto, ojalá que sea un lugar donde podamos, sí, acercarnos un poco a todo eso, ¿no? Yo creo que España es un campo absoluto de narrativas, quiere decir, que hay unas historias maravillosas desde lo que pasa cada día en nuestro país, desde nuestra historia, desde los personajes tan geniales que tenemos, los escritores. Es decir, creo que todo está por verse. En realidad estamos como en un primer paso donde se han empezado a cuidar las cosas, pero que en realidad todo el viaje está por hacerse. ¿Qué género le gustaría hacer a Vábala Línea en televisión? ¿Qué género? ¿Qué género? Pues a mí fíjate que me gusta mucho ese formato como... como de la serie rodada casi en directo con gente, sí, como si fuera un late show, pero no es un late show porque estás haciendo una ficción, ¿no? Pero esto me gustaría. Es como teatro en la tele, es cierto. De alguna manera sí, lo que pasa que con el lenguaje televisivo, ¿no? Que tiene otras claves. Y esto me parece que podría ser bonito. Puede ser interesante. Pues bueno, Vábala, un placer verte y nada, espero verte en otra ocasión. Muchas gracias. Igualmente, que vaya bien. Igualmente.